Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chavales Y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo Donde vais a poder, chicos y chicas, ver mi reacción a la nueva temporada número 5 de Fortnite Eh, eh, el contador Eh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oye, pana, vamos a ser amigos No me lo creo No me lo creo ¡El punto cero está en la autoridad! Está robando el punto cero ¿Qué? ¡Está sin el bus! ¡Estoy dentro! ¡Está sin el bus! ¡Son muchos buses! ¡Son 50.000 buses! No me lo puedo creer ¿Ves? ¡Eh! ¡Estor! Van a meter todos los autobuses dentro de su boca Porque son explosivos Están metiendo todos los autobuses dentro de la boca de Galactus No No Esto no es posible Ya está, me lo he cargado ya Lo hemos ganado ¡El cubo! ¡Eh! ¡El astrojack de Travis! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Continuará en la temporada 5 y empieza ¿En 8 horas? ¿Qué? Ayer fue el evento de Galactus Simplemente daros las gracias por el apoyo que me habéis dado De corazón Muchísimas gracias Y recuerdo chicos y chicas Que estamos haciendo el sorteo de 10 pases de batalla Con el código creative puesto en la tienda Es importante chicos Si ya habéis comprado el pase de batalla con mi código Lo que os daremos será el club de Fortnite El club de Fortnite es una suscripción mensual Donde tú vas a poder tener este pack exclusivo Que estás viendo justo ahora mismo por pantalla Así que chicos Importante ya sabéis Hashtag Código creative en la tienda de Fortnite Todo el mundo con el código creative Mencionándome en redes sociales Y chicos El día de hoy vais a poder ver Mi primera victoria En esta nueva temporada Chicos Que literalmente es una locura Así que nada gente Ya sabéis Si compráis este nuevo pase de batalla No olvidéis Poner el código creative chicos En la tienda Gente Espero que os guste el vídeo Espero que os guste la nueva temporada Y comentarme ¿Qué os ha parecido chicos Esta nueva temporada? Ponérmelo en los comentarios Gracias de corazón Por estar por aquí Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo O directo chicos Voy a dormir Porque estoy literalmente destruido Un besito familia Código creative chicos Dentro vídeo Estamos grabando Mi primera partida de la temporada Si sale win En la primera partida Yo ahora mismo derrapo Voy a caer ahí al lado Y chavales Mirad el punto cero Voy a caer en las afueras de pisos Y luego volveré Para llevarme las kits Oh bueno no Hostia es que va todo el mundo Va todo el mundo a pisos No 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 Puedo caer la visión posible Iniciar contrato Me dan oro Ahora si mato a uno Me van a dar el material de oro Contrato aceptado What the fuck Material de oro Gente queréis que vayamos a pisos ya What the fuck Con la carga va Uno muerto ¿Se puede construir en donde los buses? What the fuck Vale entra con la táctica Me la va a liar Buah medita super raro Vale Tenía táctica Scar Pero no se había ido la scar Tengo un loot muy bomba Ahora mismo Están haciendo team ahí Vale Me acabo de hacer doble kill ahí No entiendo que acaba de pasar Me acabo de hacer doble kill Como consiga la win Sacadita No me lo creo bro Si va con la carga No le entres creative Madre mía bro Cofre legendario Hostia tú Que es esto mi pana Estoy en una zona muy rara chavales Muchas scars Veo doradas Está aquí dentro Está aquí dentro el tío No sé donde estoy chicos Que si es un gladiador ahí Que hace bro Ese tiene que tener Un arma chetada Si si ese es un boss Es un boss A lo mejor si que hay armas A lo mejor si que hay armas míticas Vale Tocho Tiene minis Me llevo esto 100% soy más de carga chavales La spas está Fuera spas y fuera pump Hay uno aquí eh chicos Vale Está en mi construcción el tío Nada Que entran tus balas Las mías no Que no me peguen un francazo Por ahí atrás eh No tengo más Va un poquito con delay eh Entran una bala bro Nada tío Mátame ya Mátame ya bro Me va a rushear eh chavales Si no me rusheas tonto tío Vale Vale Hostia tú De donde ha salido este tío De debajo Madre del amor hermoso No quiero decir nada Táctica azul Y se gana ya de ya Confío que se gana 100% eh chavales Acuérdense del pana creative Esto se gana 100% Esto que es Es un boss Hay un boss aquí eh Parece Hay un tío aquí eh gente ¿Quién es ese tío? ¿Qué es eso bro? Puerco ¿Cómo? ¿Quién es ese tío? Bro ¿Quién es ese tío que acabo de matar? Las piedras estas bro No sé para qué son tío Es que no tengo ni idea bro De para qué sirve esto Yo me lo estoy comiendo todo Pero no tengo ni idea De qué es esto chavales Lo que hace Ese está intentando subir al punto cero Pues mira ya no me ha dado a subir Ya no me ha dado a subir bro Venga Toma Una kill más para el pana creative Me la juego eh chavales ¿Cómo? Va con la Va con la tática mejorada eh Venga A tu casa Vas a rushear a creative Venga Me quedan 10 enemigos chicos Se puede venir primera win Estamos recorriendo todo el nuevo mapa Chicos importante Si compráis el nuevo pase Código creative en la tienda Muy importante Enemigo que vea Enemigo que rusheo Hostia Que no voy con la de esto Vale Uno fuera Eres tonto bro Te has dejado el botiquín No vete para zona Vete para zona Se te va a complicar Se te va a complicar Vete para zona ¿Qué es eso que suena bro? Había mucha gente en zona Que va a morir ahí eh chicos 100% Esto es Fortnite Es muy raro chicos Pero si es Fortnite Vale vale Paciencia gente Paciencia Vale 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 Está ahí bro No, me toquen las ¿Otra vez? Se ha ido con el de esto, tío Dos veces que se ha ido con la granada, chicos No me lo puedo creer Voy a llevar esto Qué rata, tío Bro, que estás Eres muy pesado, eh, brother Vale, David, a tu casa Me quedan dos Vamos, chavales Ay, me pensaba que eso era un tío Es un tío Me pensaba que esto de aquí era un tío Vale ¿Dónde está, chicos? Se viene Hay que conseguir ese paraguas, eh Ese paraguas con la win de esta temporada Hay que conseguirlo ¿Me llevo esto, chicos? Sí, sí, sí Se viene Sacada, sacada, sacada Ahí está uno ¿Vale? Vale Me queda uno, chicos Me queda uno y consigo win Vamos Let's go, chicos Primera win Primera win de la temporada, chavales Esa es Esa es, chavales GG en el chat Primera win de la temporada, familia Me tienen que dar el paraguas ahora mismo, eh No me lo creo, chavales Oh, ahí está, chicos Subimos de nivel del pase Y nos acaban de entregar El paraguas de la temporada Enhorabuena Has conseguido una victoria magistral Ahí está, chavales Ahí está, gente Has conseguido una victoria magistral Y nos acaban de dar este paraguas Trocho ¿Qué os parece el paraguas, gente? Voy a hacer una vista rápida A todo lo que tiene el pase de batalla Y así esto lo meto en el vídeo también Chavales Tenemos skin de nivel 1 Importante Ahí está Skin de nivel 1 Mandaloriano Ahí está, chavales Skin de nivel 1 Después tenemos así lo importante, ¿vale? Una a la delta, nivel 8 A la delta, nivel 8, gente Tenemos un pico nuevo, parece ser Ahí está Martillo de guerra Tenemos otra skin O es la misma, no tengo ni idea El pico Yoshi Que está muy guapo, eh Está muy guapo Lo quiero este pico, eh, chavales Este pico me flipa Otra skin que está ahí, chicos Tenemos este gesto Que sería un gesto de una botella Bueno, no, no sé Es como que estamos echando sirope, parece ser También importante, tocho Tenemos una skin por aquí Que parece que es una skin Cuando ya que subes de nivel Le vas desbloqueando cosas a la skin, ¿sabes? Tenemos, aquí sí que tenemos nuevas skins Esta es nueva Muy guapo el gesto, chavales Muy pero que muy guapo Buah, estos picos están muy bombos, eh Buah, qué guapa la armadura final, eh Muy guapa, chavales La armadura final Muy pero que muy chula la armadura final Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si compráis esta nueva temporada No olvidéis usar mi código Gracias de corazón por estar por aquí un día más Y nos vemos en el próximo vídeo directo Gracias de corazón a todos Y pronto, seguid nuestras sorpresas Seguidme en Instagram Gracias, chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!